Nace una flor, todos los días sale el sol De vez en cuando escuchas aquella voz Como de pan gustosa de cantar En los aleros de la mente con las chicharras Pero a la vez existe un transformador Y se consume lo mejor que querés Te tira atrás, te pide más y más Y llega un punto en que no querés Mamá, la libertad siempre la llevarás Dentro del corazón No te puedes corromper, te puedes olvidar Pero ella siempre está Ayer soñé con los amientos, los locos Que se fueron los que están en prisión Hoy desperté cantando esta canción Que ya fue escrita hace un tiempo atrás Más de una flor, todos los días sale el sol De vez en cuando escuchas aquella voz Como de pan gustosa de cantar En los aleros de la mente con las chicharras Pero a la vez existe un transformador Pero a la vez existe un transformador Y se contame lo mejor que tenés Y se contame lo mejor que tenés Te tira atrás, te pide más y más Llega un punto en que no querés Mamá, la libertad siempre la llevarás Dentro del corazón Te puedes corromper Te puedes olvidar Me fui a la mierda Te puedes olvidar